El Centro Logístico de Amazon en Illescas, provincia de Toledo, es el más grande de la compañía norteamericana en España. En este vídeo vamos a hacer un recorrido para conocer en profundidad sus instalaciones y ver in situ cómo preparan los pedidos que después mandan a sus clientes. El Centro de Illescas cuenta con una superficie de 100.000 metros cuadrados, lo que es el equivalente a 12 campos de fútbol y una longitud que equivaldría a dos veces la eslora del Titanic. Tiene una capacidad de almacenamiento de más de 2 millones de productos de gran tamaño, como son aspiradoras automáticas, barbacoas de verano, drones, piscinas hinchables, entre otros productos. El Centro comenzó a dar sus primeros pasos el pasado mes de abril, aunque entrará en pleno funcionamiento en los próximos tres años, momento en el que prevé mantener un total de 900 empleos estables, con salarios competitivos, planes de pensiones, seguros de vida y formación continuada, según explicó la compañía. Aquí vemos el mural con fotos de los empleados el día que se inauguró el centro. Nacho Ferreiro, director del Centro Logístico de Amazon en Illescas, nos da algunas cifras de volumen que estamos viendo en la actualidad del centro y el que tiene previsto trabajar en el futuro. El volumen que tenemos ahora mismo en la planta de Illescas, puesto en línea cada producto, sumaría más la distancia de Madrid a Valencia. Y cuando el centro esté lleno, porque estamos arrancando, cuando el centro se llene totalmente, todo el producto junto en línea sería más que la distancia de Madrid a Plus. El trazado que sigue un producto desde que entra y sale del almacén está totalmente digitalizado y controlado para que la entrega en casa del cliente se pueda realizar en apenas unas horas, a pesar de las grandes dimensiones de los artículos. En esta parte del centro que vemos está la zona de descarga, donde llegan las mercancías que después se almacenan. Tras recepcionar los productos, los empleados de Amazon analizan la calidad de los mismos y si cumple con las condiciones necesarias, se colocan en las estanterías situadas a la izquierda del almacén. Posteriormente, la mercancía pasa a la zona de picking, el proceso en el cual el material que ha llegado al centro logístico se desempaqueta y se recoge para distribuirlo posteriormente y colocar los productos que después cuando un cliente los compre irán a la zona de empaquetado. En la zona de almacenaje podemos encontrar high racks, estanterías en altura, de más de 9 metros. Para acceder a ellas, los operarios utilizan estas ruas especiales. Los productos se introducen en estas jaulas, que están repartidas sin continuo movimiento por todo el almacén. Aquí vemos el proceso de preparación de un pedido. En primer lugar, el operador coge el producto que va a manipular, lo escanea, prepara la caja de embalaje donde irá metido el producto, introduce el papel de seguridad con el que se protegerá, imprime las etiquetas, las pega e introduce el paquete en la cinta transportadora hasta el siguiente paso. Aquí los operarios no se desplazan andando como en otros almacenes de la compañía, sino que se mueven en carretillas elevadoras en las que transportan, colocan y recogen los artículos en las estanterías de más de 9 metros de altura que veíamos antes. Así, en definitiva, es como trabaja Amazon para conseguir que los pedidos lleguen a sus clientes en el menor tiempo posible. ¡Gracias!